Bueno, se va aquí a la barca, turnant cap a Puerto Valdonado de la Selva, hasta Dunguechadung. Se va aquí, la Marc, muy estresada. Se va a pasar en una zona rápida. El Marc López, encara más estresada, el Chato, allá, conduit. Y yo, de la idea que también sigo tan estresada, eh. El Marc, tiene unas palabras en la promo que si no nos veu. La veritat és que aquí, estiu, relaxat, relaxat. S'aixeques, menges, camines, descansen. Menges, dorms, s'aixeques, camines, menges, descansen. Y te relaxas. Bueno. A més normal i calor. Que en teoria feia calor, que era lo pitjor. I fa un 10-10 vídeo aquí a la barqueta que ja està de mort. Bueno, ens despedim de la mala vida que estem portant aquí. Molt dur. Que demà ja tornem a limpar, limpar. Apa? Deu.